¡Hey! ¿Qué pasa, bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Estamos aquí con Sara. Hola, Sara. ¡Hola! Estamos en una cosa muy... ¡Zugistruquiz! ¿Zugistruquiz? ¡Zugistruquiz! Hacía mucho que no decía... ¡Zugistruquiz! Básicamente, el minijuego este que hace Sara tan chulo de... Adivina quién, o quién es quién, o Miskou quién, o... Como lo queráis llamar, ¿vale? Miskou quién no es tan... Hemos hecho como una especie de evolución. Hemos hecho, en este espacio, hemos metido a todos estos pargueras y hemos metido un montón de cosas por el suelo, ¿vale? Tenemos que infiltrarnos. ¡Exacto! Los novios y las novias de la zona y el otro tiene que descubrir quiénes somos a base de preguntas y, bueno, esas cosas, ¿no? Y tollinas, pero bueno. ¿Qué hacen esos parguelas ahí, tío? No sé, están haciendo cosas muy raras. Así que, chicos, bueno, ya sabéis... ¡Ay, que me he enganchado! Si os gusta esto, pues, dale muchos riquesitos para volver a traerlo. Así que, bueno, Sara... Eh... ¿Te escondes tú primero? ¡Shh! Ya sabéis, se va a metamorfosear. Venga, yo me quedo en esta esquina, así, sin mirar, ¿vale? Seguro que no ves nada, ¿no? No, 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 ¿ya? ¿Puedo ya? Eh... vale. ¿Ya o no? Sí. Venga, va, giro, futuplas. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Me puedes hacer preguntas sobre mi físico también? Sí, 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 es que estoy pensando hacia qué habitación voy. A ver. Vale, a ver, Sara, ¿llevas una chaqueta blanca? No. ¿No llevas una chaqueta blanca? Vale, 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 vale. ¿Este no eres tú? Ah, no, es que estaba pegándole con la espada y la espada no le hace daño. Bueno, bueno, pues entonces, en vez de matar a la espada... Te lo pegás con el puño, claro, porque... ¿A cuántos podemos tocar para averiguar? Eh, hombre, yo creo que por pregunta podemos hacer una comprobación. Eh, ¿estás viendo una... una alfombra morada? ¿O hay una alfombra morada en tu habitación, mejor dicho? Hay una alfombra... pues tendría que moverlo para verlo, ¿por qué no? Pues solo con girarte puedes mirar, ¿sabes? O sea... Diría que no. Dirías que no. Vale, 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 espérate, espérate. Entonces estás en esta. ¿Puede ser? A ver, voy a darle... Vale, esta... esta bitch no, quita, pesada. Vale, a ver, Sara, ¿eres hombre o mujer? Hombre. Eres hombre, vaya, hombre, vaya. No, vale, este no es. Vale, a ver, dime un objeto que estés viendo. Ahora mismo. Eh, sí, un objeto que tengas a la vista. Una flor morada. ¿Una flor morada? Vale, 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 vale. Vale, eres hombre, una flor morada... ¡Joder! ¿Vas vestida de negro? Nah. ¡Joder! ¿En serio? Sí. Pero, tío, pero entonces, a ver, es que esto es... Esto es mucho... Bueno, claro, que hay más flores moradas, o sea, esto es muy chungo. ¿Cuántas preguntas llevas? Ya llevas unas cuantas. Llevo cinco preguntas, creo. Creo, ¿eh? Creo que debería de ser la última. ¿Otra más y ya está? Vale. Creo que sí, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver. No sé. Sara, eh... Es que es que te pregunto. ¿Estás al lado de la vía? ¿Del tren? Sí. ¡Sí! Vale, o sea, eres hombre. Estás al lado de la vía. No llevas, eh... Chaqueta blanca. O sea, este... Estoy entre uno de estos. Me cago en la puta de oros. ¿Qué cuyo eres, Sara? ¡Este! ¡No! ¡Casi! ¡Mira! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tío, se me ha salido el momento más tenso de mi vida! ¡Te lo juro! ¡No me fastidies! ¡Tío! O sea, acerté el NPC, pero no acerté... ¡Tío, qué fuerte! Está bien como... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, ojo. Pero me ha mola muchísimo, ¿eh? ¡Esto! ¡Hostiala, qué difícil es esto, chaval! Vale, venga, pues, Sara. Te toca a ti contar y todo eso. Venga, va. No veo nada más que la pared. Vale, 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 vale. Espérate, ¿eh? Morf. Morf Targets. O sea, cuando te has acercado así, he dicho, Dios, me va a dar a mí. Es que me va a dar a mí. Y te has girado y le has pegado al otro, tío. Que te lo juro que era incapaz de hablar del palo. Mi cabeza estaba pensándolo todo así. Vale, pues ya estoy, Sara. ¿Ya? Sí, ya. Soy muy rápido. Rápido y veloz y furioso. Vamos a ver, Morsa. ¿En tu habitación hay vías del tren? No. Vale. O sea, son seis preguntas, ¿eh? Acuérdate. Vale, vale. Porque yo he hecho seis, básicamente. Vale. ¿Eres hombre o mujer? Muguer. Vale, Morsa. Cuéntame. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pregunto? ¿De qué color tienes el pelo? Ya, es que tú vas directa, ¿eh? Perdona, es que tú me has preguntado qué objeto ves. Pues yo te pregunto de qué color tienes el pelo. Rubio. Eh... Rubio. Rubio. Uy. Rubio. Rubio o rubio, sí, sí. Soy una chica guapísima, rubiaza. Aquí... De hecho, bueno. Iba a decir una cosa, pero no porque es demasiado apista. ¿Tienes muy cerca de ti una flor de color blanco? ¿Cuánto es muy cerca? Cerca. No. 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 ¿Cuántas preguntas llevo? Cuatro. Te faltan dos. ¿De qué color tienes la camiseta o chaqueta? Eh... Joder, qué directa, tío. Gris. ¿Dónde vas? Más o menos gris, sí. Es que esto es más choco de lo que parece, ojo. Madre mía. Adiós, Sara. Yo creo que no me vas a encontrar ni de coña. Te falta una, ¿eh? Ya, ya. Es que están muy metidos aquí. Claro, es que tienes un ligero... Una pequeña perturbación. Gris, me has dicho que tenías la chaqueta, ¿no? Sí, más o menos. No blanca, gris. A ver, más o menos, sí. ¿Hay algún otro color en tu chaqueta? ¿Eso es una pregunta? ¿Qué otro color hay en tu chaqueta, aparte del gris? Eh... Blanco, podríamos decir. Venga, tío. ¿Qué? A ver, es que hay difuminación. Hay difuminación. Rubía. Es tu última pregunta, ¿no? Gris y blanca. Sí. ¡Mierda! ¿Quién eres? Hola, Sara. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Aquí. Hola. Hola. Venga, no me lo puedo creer. ¡Me he pegado a la misma! ¡A la misma! ¡Mira! ¡Le he pegado a esta! Pero, ¿ves? Es que mira la chaqueta. Es que tiene difuminación. Se le difumina. No me lo puedo creer. Vale, ya. Vale. Ok. Ah, o sea que tenemos un problema. Entonces, a ver. Primera pregunta. ¿Estás en la habitación del medio? No. ¿En tu habitación hay unas vías? No. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cuántas preguntas? ¿Eres hombre o mujer? No me compruebe. Yo diría que soy una mujer. A ver, Sara. No me cuentes historias. ¿Sabes si eres mujer o mujer? Vale, o sea. ¿Tienes eso? No tienes pirulilla. No. Vale. A ver. ¿De qué color tienes el pelo? Diría que rubia. Diría. Diría que rubia. Oye, por cierto. Tengo tres golpes porque no le he dado a ninguna. Pega, pega, pega. Rubia. ¿Vale? Rubia. Esa no. Vale, esta tampoco. Hola. No, tío. Vale, vale, vale. Claro, hay muchas tonalidades de rubio. Es que es eso. Porque hay una que tiene el pelo naranja, pero por arriba es rubio. Entonces, no sé si eso cuenta. Vale, a ver. ¿De qué color tienes los ojos? Azules. ¡Hostia! 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 Pero ¿cómo has venido tan merechito, tío? ¡Hostia! Porque estaba viendo... Pero para ya, ¿no? Es que te estaba viendo así, desde hace un rato, ¿sabes? Y digo, vale. Esa rubia. Es mujer. Obviamente, digo, hostia, ¿no será? Pero si esta también está paradísima, ¿sabes? Es que mira, está paradísima. O sea, yo me... ¡He acertado! No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Venga, Sala, pues... ¿Me toca? Te toca quederte. ¿En serio? Sí, claro. Pero quítate la metamorfoseación. Ah, voy, 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 voy. Ya. Muy bien. Vale, venga. Voy a esconderme. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? La siguelilla. A ver. ¿La qué? ¿La siguelilla? Espérate, espérate. Es que estoy haciendo unas trampas súper buenas. ¿Cómo que te rampas, mon ami? Bueno, no. Es que, a ver. No necesariamente tienes que metamorfosearte con el target de tu habitación. ¿En tu habitación hay alfombra verde? Eh... Diría que no. ¿Cómo que dirías que no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Eres chico o chica? Eh... Soy un bretón. Tengo pirulón. Tengo pirulón. Vale. Bueno, bueno, bueno. Oye, que la primera ronda fue como súper lenta, pero en estas ya vamos a topísimo, ¿eh? Vale. ¿De qué color tienes el pelo? ¿De qué color tengo el pelo? Este... Marrón. 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 Vale. ¿Tienes un horno cerca? Esta es la cuarta, ¿no? O la quinta. Vale, tienes razón, espera. Voy a... No, esta qué pregunta es. Esta es la quinta. No, sí, hombre. Es la cuarta. He preguntado por la habitación si eras chico o chico y de qué color tenías el pelo. En realidad solo te he hecho tres preguntas. Vale, vale. ¿Lo del horno lo has preguntado o...? No, espera. ¿O cambias? Voy a cambiar porque no hay nadie cerca ahora mismo. Y creo que hay dos hornos en esta habitación. ¿Tienes una calabaza cerca? Tengo una calabaza cerca. Eh... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡No! ¡Pues! 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 ¡Mire! Es que ya no sabía, digo, tío. ¡No! Ya me ha pillado. No puede ser. ¡Hostia, tío! Que mini juego más guay. Me está pasando un montón. Y mira que es chungo, ¿vale? Pero si hacen las preguntas idóneas, sobre todo si aciertas la puñetera habitación de primeras... ¡Ya! ¿Ya? Es más complicado. No, no, que ya que... ¡Ah, vale, coño! Me has visto, ¿no? No, 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 no te he visto. ¿Me lo juras? Te lo juras. Estoy con el F1, ¿cómo te voy a ver? Vale, pues venga. ¿Ya? Sí. Vale. A ver, voy a ser... Mira, mira, ya verás qué conciso, ¿eh? ¿En qué habitación estás? ¿En serio? Venga, vale, espérate. A ver, ¿estás en la habitación de la alfombra morada? No. Vale. ¿Estás en la habitación del medio? Sí. ¡Oh, my God! Hay muy pocos aquí, ¿eh? ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Uno, dos. ¡Hostia! ¿Esta qué es? ¿Ya que es parra? Ya que es parra. ¡Eh, mira esto! Esto es un poco... ¿Has superado los dos galletazos que tienes o no? Sí, sí. Uno, dos. Y has ganado. ¿De qué color? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Eh! Pero, pero entonces no he ganado. No. ¡Gilipolles! Bueno, te he preguntado. ¿De qué color tienes el pelo? Morao. ¡Ay! ¡Hola, Skye! ¡Es que me habías ganado hoy! ¡Qué mala suerte, tío! Es que, es que en el medio es muy fácil. Hay que poner más gente en el medio porque esto... Oye, ya está, ¿eh? Perdón, perdón. Bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Me ha molado muchísimo. Me lo he pasado súper guay. Espero que a vosotros también. Así que, dadle muchos likecitos si queréis más. Yo que sé... ¿Cuántos os lo pedimos ahora? Yo creo que 15.000 likes. Eso está bien. Bueno, si llegáis... Madre mía, ojalá, chaval. Hace que no llegan a 15.000 likes. Ni se sabe. Sí, sí. Ni se sabe. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Voy a poner novias y novios por aquí porque es para niños. ¡Ay, las girlfriends! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.